La que no se la va y se la va de la policía! No la voy a la policía! ¡No la voy a la policía! ¡Que es una policía! Es una gente que tiene una serie! ¡Ay Dios! ¡Muy bien! ¡Uy! Espérate! 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 ¡Espérate! ¡Ey! ¿La cara? ¿La que importa? Gracias por ver el video.